Hola, soy Chantal Urbina y hoy te lo cuento a vos Soy una persona sensible, lloro mucho Soy una persona súper alegre, también carismática Creo que puedo contagiar a las personas con mi energía Y soy honesta, demasiado honesta Me inspira mi mamá Mi mamá es una mujer valiente, fuerte, luchadora Que desde muy niña me ha inculcado buenos valores Y he crecido con todo lo que me ha enseñado Y la respeto un montón como madre y como mujer Fíjate que me encanta la comunidad que voy creando Porque como sabrán, yo no soy una mujer tan alta Como todas mis amigas candidatas Y me han escrito varias personas a mis redes sociales Que soy fuente de inspiración para muchas mujeres Porque aparte de casada, estoy rompiendo estereotipos Y me siento tan lindo que me lleguen todos estos mensajes Así que se los agradezco y les mando un besote Sin duda la calzada Porque al yo ser de Managua y estar viviendo en Granada Es un lugar que me ha fascinado, sobre todo en la noche Y montarme en una lanche y andar recorriendo las isletas Es algo que me fascina y también les recomiendo ir al Montbacho Me siento muy orgullosa De hecho he hablado con muchos granadinos Y muchísimas gracias porque me están apoyando Y me siento tan lindo de estar representando Este hermoso departamento como es la Gran Sultana Granada Uy, súper linda, la adoro De hecho me van a hacer mucha falta Y no quiero que se termine solo por eso Pero la amo a todita Se han vuelto mis hermanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!